Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez a Magiblo TK Y estamos de nuevo con Shandalar, efectivamente cuarto episodio ya de la serie Que os está encantando, la verdad es que el apoyo está siendo bestial Grabé los tres primeros vídeos la semana pasada Y dije bueno a ver que tal funciona esto, pero bueno después del apoyo, la cantidad de comentarios, me gustas, visualizaciones Ya digo pues esto hay que seguirlo Por cierto disfrutando aquí de mis camisetas de Magiblo TK Y en breve habrá noticias porque tendré que sacar una para celebrar los 10.000 suscriptores Así que podréis comprarlas cuando llegue el momento Y bueno dejamos la serie de Shandalar que ahí vamos a entrar en nuestro primer dungeon Dungeon de Power Nine, es decir de las cartas potentes del juego Vamos a entrar que es este reloj de arena gigante de aquí Y el Mars Viper está en efecto constante en esta dungeon Siempre que sale un jugador, ese jugador gana dos contadores de veneno Si llegas a 10 pierdes Vale, vamos a intentar evitar siempre cualquier tipo de enemigo No es la primera mazmorra en la que entramos Estuvimos en la mazmorra del mago verde Pero no es lo mismo que las mazmorras, las dungeons de, digamos de cartas del Power Nine En estas dungeons podemos conseguir cartas como Black Lotus, Ancestral Recall, Moxes, etcétera, etcétera Fijaos que para conseguir, aquí ya hay enemigos muy tochos, un dragón, una sierpe, aquí hay un... Este es un elfo normal y corriente Pero las pérdidas de vida se van acumulando Entonces tú intentas evitar perder vida a toda costa, intenta evitar siempre... Mira, para la siguiente partida tenemos un Frozen Shade Nada más comenzar la partida, ¿vale? Lo cual es un pequeño empuje Ese tipo de extras te los dan una vez por partida Voy a coger... O sea, te los dan... Se gastan, ¿vale? Es solamente para la siguiente partida Y un Jotian Soldier O sea, que creo que vamos a tener esas dos criaturas en juego Mira, aquí ya hay un premio Vamos a cogerlo Antes de continuar... Ah, hay otro A ver, como tenemos bastante ventaja y este enemigo no es muy fuerte Me da un poco de miedo que juguemos contra el perdamos y te echan de la dungeon Se acabó la dungeon para siempre, entonces... Creo que voy a ir a lo seguro Voy a coger este premio de aquí Nos dan una vida más, tenemos 12 Oh, dos premios, hemos acertado ¡Wow! Ancestral Recon, la mejor carta del juego junto al Black Lotus ¡Wow! Ha merecido muchísimo la pena haberlo hecho así Y a ver aquí qué hay ¡Wow! ¡Un Mox rojo! Vale, vale, venga, va Yo creo que vamos a mirar antes También conviene siempre mirar todos los pasillos Antes de... ¡Wow! ¡Wow! Aquí hay mucha gente Antes de pelearte con nadie A ver si... Mira, ¿veis? Por aquí podemos hacerle la 13-14 Y estamos recorriendo todo el mapa ¿Veis? Aquí no hay enemigos O sea, no hay premios ni nada Vale, yo creo que tenemos ya suficiente Suficiente ventaja como para derrotar a este enemigo casi seguro Si fuese un dragón, a lo mejor me lo pensaba Pero al ser un simple elfo seguro que podemos con él ¿Veis? Toda esta parte, todos estos enemigos Los ha puesto el juego aleatoriamente Por esta parte del dungeon y aquí no hay nada O sea, nos lo vamos a poder llevar todo por el morro Y ahora en la siguiente tanda Vamos a coger estos dados Estos dados y estos dados Estos no podemos cogerlos Pero estos dos sí Que son siempre ventajas Vale, vamos a ello Beastmaster, un maestro de bestias Tenemos un mazo interesante, ¿vale? Ojo Un solo pantano Aquí no hay mulligans, ¿vale? En el Magic Sun Madre mía Vale, al menos es una tierra Y tenemos un Dark Ritual ¿Qué hacemos con este Dark Ritual? Tenemos dos Sink Houl en mano Creo que no quiero gastar este Dark Ritual ahora Pero es que hay que parar este bicho, ¿eh? Nos vamos a guardar Para el siguiente turno poder jugar al menos dos hechizos Vale, tenemos cuatro contadores de veneno de la Mars Viper Anda, que si perdemos a la primera Vale, un espectro hipnótico Tengo bastantes dudas Bueno, la verdad es que solamente tiene un bosque Vamos a jugárnosla Venga, vamos a hacerlo así Vamos a ver Vamos a hacer Dark Ritual Tiramos un Sink Houl a su tierra Y nos da para jugar la momia Ciclopea Con lo cual vamos a bloquear a su Mars Viper Bueno, podemos bloquearla, ¿vale? Lo cual está bien Como tenía Bandin El lobo que ha jugado Reparte el daño como él quiere, ¿vale? Al tener Bandin, que se llama, ¿no? Aquí lo tenemos Agrupar en español, se llamaba Así que ha hecho que su víbora sobreviva Pero podemos activar la Mirra de la Factory Y bloquear a su víbora, aunque no tengamos mana Así que la cosa está más o menos igualada Aquí activamos la Factory de la Mirra Change to Assembly Worker La convertimos en un Assembly Worker Correcto, es lo que queríamos hacer Si nos deja el juego Ahí está ¿No? O sea, ahí como pillado A ver Cancela, no quiero hacerlo Esto está como pillado, ¿no? Ahora ya está Las ventanas Que las he cerrado Bloqueamos No No Ya he activado la Factory Es que esto es una de las cosas Que están mal diseñadas del juego No quiero activar más efectos rápidos Quiero bloquear A ver, Dios mío No, no me ha dejado bloquear No sé por qué no me ha dejado bloquear Bueno Vamos a meter el Spectre Nautico en juego Que puede bloquear a su Mars Viper Tenemos, por cierto Seis contadores de veneno Ahora sí nos deja bloquear Ojo que tiene un bosque Como tengo un crecimiento gigante Vale, otra tierra Vale, esto está bien Vamos a destruir su tierra con el Sinkhole Y pasamos turno Y en su turno, vale Efectos De fase de ataque Activamos la factoría de Mirra Con esta otra factoría de Mirra Activada está La partida anterior nos la lió ¿Veis? Estoy clicando Y no avanza Se queda como rayado Es otro pequeño bug que tiene ¿Vale? Se queda rayado Cuando activas la factoría de Mirra Se queda como rayado Y el turno anterior No nos dejó activarla Y tenemos ya seis contadores de veneno Ojo, si llegamos a ocho Perdemos Qué rabia Si perdemos en esta dungeon Vale Vale, sí Ahora sí nos ha dejado bloquear Perfecto Bien, bien, bien Tenemos para el vampiro de Senjir Yo creo que lo vamos a jugar Y ya Esto es partida de ganada Para nosotros Esto ya es partida de ganada Casi pase lo que pase Voy a activar las dos factorías de Mirra Que pegamos más rápido Voy a ponerlas de hecho por aquí Más a la vista Para que yo vea que son criaturas Hay algunas cosas del juego Que sí se pueden arrastrar No he querido gastar No he querido gastar la fuerza El más dos, más uno Me he jugado a un bosque Y aspecto del lobo Que le da fuerza igual Al número de bosques que controla Cuando ataca, ¿no? Perdón, va hacia abajo Ah, no Es a la mitad de bosques Como tiene un bosque Vale, pobrecillo Activamos la factoría La convertimos en un 2-2 Pagando 1 Metemos de 8 Y... Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Pues casi nos gana, ¿eh? O sea, no ha sido fácil No he activado Se me ha olvidado activar las factorías Por eso no hemos ganado todavía este turno Tenemos que ganar el siguiente Bueno, pasa nada Él no tiene ni criaturas ni tierras Vale, bien, bien Hemos conseguido la victoria Así que otra recompensa más para nosotros A ver qué carta hay aquí Copy Artifact Ah, este es de las peores Lo que nos ha costado Conseguir un Copy Artifact Que no vale para nada Vamos a jugar esos dos dados Wow, las Dungeons La verdad es que molen un montón La tensión es altísima Por cierto, la pérdida de vidas Se acumula Así que... Oh, un espectro hipnótico Para comenzar la partida Va a ser mucha ventaja Y una vida más Teníamos 8 Así que ahora tenemos 9 Vale, pues creo que no nos queda nada Aquí no va a haber una recompensa O sea, hemos visto todo el mapa Hemos conseguido las 3 cartas Es que creo que eran solamente 3 cartas Este mapa Vamos a matar a este bicho ¿Por qué? Porque podemos Y además empezamos con un espectro hipnótico en juego Ah, si perdemos Perdemos una Strip Mine Ojo ¿Y nuestro espectro hipnótico? No me digas Que los extras se superponen Entonces he cambiado mi espectro hipnótico Por una vida más Eso es lo que ha pasado Ah, no tenemos dos manas negros Para poder jugar el Sinkhole sobre su bosque Qué rabia Es lo malo de no hacerla absolutamente mano negra a la baraja Vale, ahora sí que tenemos Yo creo que Vamos a atacar Que bloquee, si quiere Mmm Un huracán Eso sí que no me lo esperaba Vale, pues O soldado yotiano O Sinkhole Yo creo que lo mejor es un Sinkhole Venga, vamos a destruir sus tierras Vale, genial Busca O sea, ha jugado tierra Y encima busca otra tierra Y la pone en juego Así que hemos perdido un poco el turno Con ese Con ese Sinkhole Vamos a jugar Vamos a jugar El soldado yotiano Y a tocar madera El vampiro de Sanjir Es bueno contra él Vale, ha pagado 4 Para enderezar Su Su Mars Viber Veis aquí la inteligencia artificial Ha demostrado ser artificial Pero no inteligencia Vale, tierra Vampiro de Sanjir Hasta luego Lucas A ver, puede que tenga algún hechizo Que hace daño a criaturas voladoras Pero si gasta 4 de mana A enderezar la Mars Viber Atacamos con los dos Siempre atacad Porque la inteligencia artificial Es muy tonta Veis no ha bloqueado Y podía haber bloqueado al 1-4 Nos destruye Supongo Sí, efectivamente El vampiro de Sanjir Pero bueno La Frozen Shade Nos puede ganar la partida Ya sola Ya a estas alturas Vale, decide bloquear aquí Vamos a hincharlo Solamente con 2 Que va a ser suficiente Para matar su víbora Y Sinkhole A un bosque Vale, bien Podríamos haber atacado con la Fatura de Misra Ha habido un par de turnos Que la he tenido disponible Y no he atacado con ella Podríamos haber hecho un par de daños más O 4 incluso Vale El Basilisco Siempre que bloquea O es bloqueado por una criatura que no sea muro La destruye al final del combate Es como si tuviese toque mortal De acuerdo Para entendernos Sin embargo Como le quedan solamente 7 vidas Voy a atacar con todo Y ya está A ver como bloquea Vale Vamos a toparlo Lo máximo posible Lógicamente Así que mueren Tanto su 2-5 Como nuestra Frozen Shape Le quedan 5 cartas Ojo, es que es increíble Le quedan 5 cartas en mano O sea que realmente Si la Inteligencia Artificial Jugase bien O tuviese un mazo Mira Un Drenar Vida Lo podemos hacer directamente de 4 Drenar Vida de 4 Ganamos la partida Por cierto En aquella época El turno La partida Veis aquí ya no había nada más Más 2 de Vida Vampiro de Senjir Pero ya hemos investigado Todo este Dungeon Así que le podemos dar a salir Ha salido súper rentable Vamos a entrar en la ciudad directamente A ver las cartas No Quería entrar en la ciudad Mox Rubi Mira esto Son cosas algunas El Copy Artifact Lo vamos a vender Hay unas cartas que son malas Y que intentaremos vender Pero ya tenemos un Mox rojo Tenemos un Ancestral Recall Se ven fatal Ya sé que estos Pero Flying Carpet La podemos vender Seguro que pagan dinero por ello Mira 80 En esta ciudad que pagan poco 240 por eso Por el Mox 180 El Ancestral 445 Obviamente Son cartas que no quieres vender Ah por cierto Está siendo atacado Andorn's Hold Esto se me olvidaba Del vídeo anterior Aquí abajo a la izquierda Nos costaría muchísimo Llegar hasta allí Pero puedes pagar Vamos a entrar en nuestro mago Tenemos esta habilidad Que te permite Pagando un Amuleto Azul Ir a cualquier sitio instantáneamente Y Esta otra habilidad ¿Cuál es? Esta Pagando un Amuleto Rojo Vamos a una ciudad Que está bajo asedio Vamos a intentar salvarla No sé cómo se hacía A lo mejor tenemos que estar Fuera de la ciudad Creo que sí Salimos de la ciudad Pinchamos en nuestro mago A ver No sé cómo se hace A lo mejor hay que pinchar en el mapa Pincho en el mapa Amuleto Rojo Dios Ahora mismo no sé cómo se hacía Lo de usar el Amuleto Rojo Para acudir a ese punto concreto Ah Pinchando aquí en la espada Creo que está bugueado Si os dais cuenta Voy a pagar 40 para seguir hacia adelante No vamos a poder llegar a esa ciudad Creo que está bugueado ¿Veis la espada que está aquí como Esta espada que se ve aquí como bugueada Esta imagen Esta espada debe estar aquí abajo Junto al resto de tus hechizos Para poder activarlo Creo que está bugueado Y que no vamos a poder ir a salvar No vamos a poder No vamos a poder ir de... O sea que no nos valen para nada los hechizos ¿Veis? Esta espada no debería estar aquí Bueno, pues nada chicos Lo siento Pero me parece a mí que... Ah, es Amuleto Blanco Por eso no nos está dejando Me estaba yo equivocando Ah, vale, vale Por eso está en gris El que está bugueado es este de aquí Entonces podemos gastar este amuleto Para acudir A donde ha ido Nos ha llevado hasta aquí Aleatoriamente No me preguntéis por qué Pero con un poquito de suerte Nos da tiempo de llegar Y salvar la ciudad O no Porque no tenemos oro para pagar Y evitar este duelo Salazar a veces es complicado Joder, habría estado genial Tener un darritu al manarrito El hipnótico Y ya habríamos dado la partida Bueno, sin embargo Bueno, tenemos Momia Ciclopea Segundo turno Vamos a hacer Espectro hipnótico En el tercer turno No, vamos a bloquear Tenemos 11 vidas Él tiene 6 Vaya, un murete Pues me dan ganas De meterle un Más 2, más 1 A nuestra Momia Ciclopea Y un Sinjol a tu bosque Y atacarte Ahora pegamos de 4 Se lo come Este artefacto Solamente sirve para Paga una vida Cuando juega un hechizo verde Y gana O sea, paga un maná Cuando juega un hechizo verde Y paga una vida Instill Energy Le quita Puede atacar el turno Que entra en juego Young Growth Vale Y lo puede enderezar Se me ha pasado la prioridad ¿Sabéis por qué? He ido a clicar sobre la Momia Y sin querer he pinchado En una de los pasos Cuando pinches en un paso Te lleva directamente a ese paso Así que ahora la hemos liado Porque la araña Es 2-4 con alcance Puede bloquear Aquí todas las baladoras Así que nos han hecho aquí Un poquito la 13-14 Voy a atacar únicamente Con la Momia Hacemos el intercambio Nos vale ese intercambio Vale, un 6-4 Que no está mal Vamos a poner la Factor de Mirra Por aquí Para que no se nos olvide Lo que está haciendo Es activar esta habilidad Porque puede activarla Endereza a la criatura Una vez por turno Entonces simplemente La Inteligencia Artificial Si puede activar una habilidad La activa No se preocupa Si tiene sentido O no tiene sentido Vale, no vamos tan sobrados Porque tiene un 6-4 Vamos a chumbloquear Con nuestra Factor de Mirra Su 6-4 Si ataca Efectivamente ataca Nosotros vamos a activar La Factor de Mirra Y vamos a hacer un chumbloqueo Ya, en growth base Si no hubiésemos bloqueado El 6-4 Nos habría matado Porque tenía crecimiento gigante Ahora gana una vida Tiene 3 Hemos perdido esta partida Hemos perdido esta partida Por haber pasado la prioridad Sin querer Habríamos ganado Bueno, hemos perdido un Bojimp No es la mejor carta del mundo Pero, joder Preferiría tenerla A no tenerla Voy a entrar aquí un segundito Ninguna carta que nos interese Y la ciudad Bajo sedio Está aquí abajo A la izquierda Vamos a por ella He comprado comida Sin querer Y encima La cara Vale, vamos a vender cartas Fuera Guau, aquí pagan un montón Vale, vendemos las cartas malas Tenemos 39 cartas en el mazo Podríamos meter el Mox Rubí Lo vamos a meter Porque al fin y al cabo Es mana extra Un turno Venga, vamos a ver si conseguimos Llegar a salvar esa ciudad Ah, aquí es donde se compra Ese hechizo Un amuleto verde para obtener Vamos a comprarlo Más que nada Porque intentaré tener Todos los hechizos Ya sé que es un oro Mal gastado A este tenemos que pegarle Obligatoriamente Y nos jugamos un Jotian Soldier Vale, no importa Este es mucho mejor que nuestro Jotian Soldier Van a negro Pasamos turno Podríamos jugar la Factoria de Mirra La verdad A ver que tenemos Nada Pues no voy a Ciclope A ver si consiguiésemos En un futuro Caballeros Negros Pero cuesta en doble negro Creo que voy a tirar un Dar Ritual Para poder hacer un Eh Espérate Dar Ritual tenemos Tres manas negros Efectivamente O sea, podemos gastar Dos En destruir este Bazar de gemas Que da mana rojo Y en Ponerle Un más dos Más uno Nuestro 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 También podría haber activado No, la Factoria de Mirra No podría haber activado Que la juguemos por este turno Tendría que haberla jugado El primer turno Para que en el segundo No tuviese marea Marea de invocación Bueno, como no tenemos nada bueno Vamos a activar la Factoria de Mirra Me gustaría que en este juego La forma de activar la Factoria de Mirra Fuese más Más automática Esperemos que no tenga ningún Remo, vale Un terror o algo Porque Vale, pues con la tierra La ponemos como girada Ancestral Recall Pero, claro A cambio de eso Te ganamos Porque te dan cinco vidas Activamos la Factoria Atacamos con todo Vale Montón de cartas U otra pista Va Montón de cartas Ya tendremos Mira, ahí está Creo que esa es la ciudad Que está siendo atacada Ese huevo que hay ahí El Foyan War Os voy a pillar Es una de las mejores cartas Del juego A ver Me quiero situar Antes de salir del mapa No No es el huevo Es ahí un poquito más Hacia la izquierda Voy en diagonal A ver si cojo este camino Que parece que es el que va Directamente a esa ciudad Y así vemos lo que ocurre Cuando Intentamos salvar una ciudad Que está siendo asiliada No es esta Arnold's Hold Sí Nos basta con llegar Y ya está Y nos la Salva Entiendo, no me acuerdo de eso Vamos a vender cartas Que tenemos muchas Esto es malísimo Esto es jugable De hecho incluso Lo podríamos meter en el mazo A cambio de un Jotian Soldier Shatter Shatter de banquillo Pero de base no tiene sentido Esto fuera Los dos Esto fuera El soldado Jotiano Fuera Vale Vamos guardando las cartas Que son buenas Tenemos bastante oro Ahora mismo 815 Ah, el elfo El elfo mago Está atacando Hay que derrotar al elfo mago Que está por aquí Purulando Y si vamos a este sitio Por 500 de oro Compramos Mira Si pagas esto Todas las ciudades Ofrecen más cartas Para comprar Lo cual está bien ¿Será este mago? Es este, sí Venga Hay que ganarle Nos jugamos un soldado Jotiano Así que aunque perdamos No pasa nada Mana Ritual Sinhole No es la mejor jugada Del mundo Vamos a guardarnos El de Ritual Para más adelante Pero podemos hacer Strip Mine A ver como lo hacemos Ya se lo vamos a hacer Strip Mine Ritual Con un mana incoloro Jugamos los Erg Riders Y nos quedan dos maras negros Para el Sinhole Con el cual destruimos su bosque Ah, esa es la jugada Vale Lo he hecho muy pausadamente Para que no me girase mal Las tierras O usase mal el mana Ya sabéis Ese tipo de cosas Que pasan a veces Puedo hacer Momia Ciclopea Y Strip Mine A su tierra La Strip Mine Es muy buena Porque destruye cualquier tierra Es muy abusiva Pues ya me hagan esta partida Hemos salido muy brutos Y tenemos otro Sinhole más Pues el Sinhole era común Así da gusto Le ganamos Y no tiene nada en mesa Se lo hemos quitado todo Una sabana Hombre Dame las cartas Una tierra doble Las pistas de De los Dungeons Mira, no son No No sé qué ha dicho Dice que vayamos al este Al Nevermoor Bazar Pero voy a trazar Mira, el Nevermoor Bazar está aquí Para que no le den cartas negras Pero es que Me olvidé de eso Esto lo podemos vender ¿Estamos en una ciudad Que paga mucho? Sí No es la que más paga Pero es la segunda Que más paga Así que bueno Nos conformaremos Ya tenemos una vulcán Y una sabana Vale ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos a dedicarnos A caminar un poquito por el mundo Si vamos al oeste Vamos a ir hacia el oeste A ver si encontrasemos Esa ciudad Aquí dan cartas gratis Y ya no me perder más tiempo En enfrentarme con nadie Puedes cambiar Tu Vampiro Sengir Por 5 vidas extras Solo para el siguiente turno Para la siguiente partida Perdón Sí, o sea Te voy a dar mi Vampiro Sengir Por esa basura Por 5 vidas para una partida Si fuesen permanentes Las 5 vidas A lo mejor me lo pensaba Ninguna de estas cartas Nos interesa Vamos mirando el mapa Por si acaso Yo creo que estaríamos Ya casi en disposición De derrotar A alguno de los magos principales Mira Amuleto azul Por cartas azules ¿Estará el Ancestral Recall? No, las cartas Del Power Knight No están Nada, yo creo que no quiero gastar Amuletos ahora mismo Para comprar cartas azules Porque no vamos De azul Estasis es una carta Que mola mucho Para el mazo de Estasis Vale Venga Pues vamos a Vamos a continuar ¿Hacia dónde vamos a continuar? No, esto es lo de los Pues no sé mucho No sé muy bien ahora Ah, sé que dónde se puede comprar Vamos a comprar Más que nada Ya digo Por coleccionar los hechizos Voy a intentar no perder tiempo En partidas tontas Ahora vamos a buscar Ese barco hundido Que veis ahí El tío Isvan Por 4 es un 1-3 Que todo el daño Recibido se reduce a 0 Con eso de Sardia Por 9-9-9 arroya Pero que no se endereza Hay que pagar 9 para enderezarlo Hace un bloqueo de criaturas Podríamos pillar la momia ciclópea No es muy buena carta Pero bueno Al menos nos aporta A la curva de mana Y va a quedar la abominación De hecho la abominación La vamos a vender en cuanto podamos La hemos quitado, ¿verdad? No, no la hemos quitado La quito, venga Que al fin y al cabo por 5 Son 2-5 o 2-6, ¿no? Que no hace mucho El barco pirata que os decía Barco hundido Vamos a verlo Que todavía no hemos entrado Ah, pues mira Vamos a encontrar un reset No lo queremos Pero bueno Lo venderemos en cuanto podamos Mira, otros 2 barcos hundidos Son... Este tipo de sitios aleatorios Merece la pena entrar casi siempre O sea Lo peor que puedo creer Es que te llevas alguna carta gratis Este es el sitio En el que estuvimos antes Que defendimos Me sale muy caro A ver Otro hechizo más Ah, mira Los magos necesitan 5 mana taps Para ganar la partida Cuando los magos atacan una ciudad Si tú no la defiendes Obtienen un mana tap De estos que llaman aquí, ¿no? Un tapeo de mana Si consiguen 3 Pierdes la partida Creo que es algo así, ¿no? En cambio Con esto Haces que cueste 5 Les cueste 5 En crack hall Pues me interesa, ¿eh? Vamos a ir a crack hall Vamos a buscar el mapa En el norte Donde está crack hall Vamos a vender esta abominación Mira, 80 Bienvenidos sean Reset Reset para mazos de combo Está bien Pero no es el objetivo De este tipo de De partidas Esto da vidas Cuando juegas hechizos No, cuando van Que tú eres al cementerio Pagando uno No es bueno Lógicamente Vale Esta colección empieza a pintar bien Empieza a pintar bien A ver dónde está el crack hall Dice que está hacia el norte No lo veo Así que es posible Que esté en este hueco Que aún vemos de negro Que aún no hemos investigado Nos falta investigar también Esta parte del mapa Por cierto Bueno, no lo veo A lo mejor vosotros Si lo estáis viendo Pero yo sinceramente no lo veo Podemos intentar ya Destruir el castillo rojo Eso estaría gracioso Bueno Lo que vamos a hacer Es guardar aquí la partida Creo que hemos avanzado bastante Hemos conseguido cartas del pack Lo cual está bastante bien Ha empezado muy bien el vídeo Luego se nos ha hecho Un poquito más denso La segunda parte del vídeo Pero bueno Creo que hemos avanzado bien Hemos salvado una ciudad Y es algo bastante positivo Así que nada Vamos a concluirlo aquí Estad atentos al siguiente Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos Hasta luego